Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Mi gente de Saps Grupero, mi nombre es Dulceira Muñeca Medina y bueno pues en esta ocasión estamos en el Show Center donde vamos a disfrutar la presencia de los reyes del huapango, ellos son Kikir y los astros y bueno pues ya estamos casi listos para que ellos salgan al escenario y por supuesto que vamos a disfrutar de una noche llena de baile, llena de éxitos y a disfrutar de este huapango que nos encanta a toda la gente de Aguascalientes y yo sé que a ti también te encanta, así que vamos a disfrutar en el escenario Kikir y los astros los reyes del huapango aquí en el Show Center. Ya saben que si no están Saps Grupero seguro no ha sucedido, mi nombre es Dulceira Muñeca Medina vamos al escenario para ver qué pasa. Trabajar ahí con nuestro buen amigo Adin Luna, por cierto saludos, este y el tema se colocó en muy buenos niveles varias semanas en primer lugar ¿no? Sí, tuvimos la sorpresa de, bueno, ahora que estuvimos de promoción y que empezamos a visitar León a Aguascalientes, muchas sesiones de radio, los temas en primeros lugares y uno se queda impactado, sorprendido de la respuesta de la gente de hecho le comentaba a mi compadre Antonio Parra, yo estaba ahí en la casa esos días, dos días que no trabajamos, digo, estaba tirado en la cama deprimido digo, estaba sin que ser, digo, no deprimido pero simplemente relajado porque pues se vienen los días de trabajo y piensa uno que no está pasando nada en el mundo y es cuando más está el cotorreo de que la gente está escuchando yo hermano metemos en las redes sociales y ya hay a cada hora 200, 300 seguidores constantemente, pero a la vez tratamos de complementarlo al 100% con grabaciones con videos, con promoción, somos un grupo que siempre estamos al pie del cañón buscando el medio de comunicación, tocando puertas todavía no nos sentimos, como dice, no somos conformistas con lo que está pasando queremos llegar muy lejos, queremos llegar a consolidarnos como un grupo del gusto a la gente sabemos que para llegar al gusto a la gente, pues falta muchísimo trabajo por hacer falta, tengo muchísimas canciones que hacer hay que hacer más duetos, hay que hacer canciones solos hay que hacer más videos, hay que estar siempre, siempre en contacto con nuestro público porque realmente nuestro público es el que manda respetamos mucho lo que nos dicen ellos a través de las redes sociales y bueno pues es así como disfrutamos de esta noche llena de huapango, de baile, de éxitos y por supuesto disfrutando de los reyes del huapango que es Kikín y los antros y bueno pues alternaron el escenario con los elegantes de Zacatecas pero pues en esta ocasión la noche estuvo llena de la gente hidrocalida donde se entregó por supuesto a su público a Kikín y los astros que a pesar de que tuvo algún fallecimiento por ahí Kikín estuvo al 100 en el escenario dice que no es la primera vez que le pasa y por supuesto pues le mandamos un fuerte abrazo a Kikín y los astros desde la gente de Zacatecas pero que nosotros lo queremos tanto y por supuesto pues aquí estamos al pie del cañón y al cine en el escenario así que ya saben que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido mi nombre es Dulce la Muñeca Medina vamos a disfrutar de esta noche Esto fue el reporte exclusivo Corresponsales Sapsgrupero desde un punto del planeta Recuerda que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido